Málle me pregunta que si un narcisista puede ser hipocondriaco y bipolar. Sí puede serlo porque el hecho de que sea narcisista no excluye que pueda tener cualquier otro tipo de trastornos. Puede ser celoso, puede tener depresiones, puede tener cualquier otro tipo de trastorno sin que eso afecte a su condición de narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias gracias a todos y que seáis realmente muy felices.